de todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta, ¿cómo fue el entierro de Jesús? Documento 188.0 dice que José de Arimeteo, acompañado de Nicodemo, fueron a la presencia de Pilato a reclamar el cuerpo de Jesús para darle adecuada sepultura. José le ofreció a Pilato una buena suma de dinero, pero Pilato no lo aceptó. En cambio, le concedió la solicitud para que tomara posesión del cuerpo. Mientras tanto, un grupo del Sanedrín fueron al Gólgota para asegurarse de que el cuerpo de Jesús fuera lanzado a la fosa pública junto con los de los bandidos. Era una costumbre, ¿no? Pero al llegar José y presentar la orden de Pilato, los judíos levantaron un tumulto y clamaron su posesión. Eso está en la sección 1 de ese documento 188. Y ante esta acción, el centurión llamó junto a él, que vinieran junto a él, a cuatro soldados, y desenvainando las espadas, protegieron el cuerpo del maestro que yacía sobre el suelo. El centurión ordenó a los otros soldados que dejaran a los bandidos y controlaran la multitud de judíos enfurecidos. Y haciéndose a un lado, le dijo a José, este cuerpo es tuyo para que hagas como creas conveniente. Ya tenía la orden de Pilato, ¿no? Había que respetarla. Yo y mi soldado, le dijo el centurión, yo y mi soldado nos aseguraremos de que nadie interfiera. Por ley judía, una persona crucificada no podía ser enterrada en un cementerio judío. José y Nicodemo conocían esta ley. Y al salir del Gógota decidieron enterrar a Jesús en el nuevo sepulcro de la familia de José, forjado en roca sólida, ubicado a corta distancia al norte del Gógota. Nadie yacía aún en ese sepulcro. José realmente creía que Jesús resucitaría al tercer día. Nicodemo aún dudaba. Ellos guardaban su fe en Jesús en secreto. Aunque sus consadenedristas sospechaban aún antes que ellos se retiraran del concilio, sospechaban que ellos eran afiliados a Jesús. Ellos se habían convertido en los discípulos más francos de Jesús en todo Jerusalén. La procesión fúnebre partió del Gógota a eso de las cuatro y media de la tarde rumbo al sepulcro de José. El cuerpo estaba envuelto en un sudario de lino y lo llevaban cuatro hombres seguidos por las fieles mujeres de Galilea. Los cuatro hombres que llevaban el cuerpo eran José, Nicodemo, Juan y el centurión romano. El sepulcro era una cámara de unos tres metros cuadrados. Allí rápidamente lo prepararon para la sepultura. Dice el párrafo cuatro que los judíos no sepultaban a sus muertos, sino que los embalsamaban. José y Nicodemo habían traído grandes cantidades de mirra y halo y procedieron a envolver el cuerpo con vendajes saturados en estas soluciones. Cuando terminaron el proceso de embalsamamiento, ataron un paño alrededor de la cara. Envolvieron el cuerpo en un sudario de lino y con reverencia lo depositaron en un anaquel de la tumba. Las mujeres estaban escondidas cerca mirando todo lo que sucedía. Una vez que estuvieron los lectos en la tumba, el centurión señaló a los soldados que ayudaran a hacer rodar la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Y luego los soldados procedieron a Gaena con los cadáveres de los bandidos. Mientras los demás, los otros, volvían a Jerusalén acongojados para cumplir con la pascua según las leyes de Moisés. Las mujeres permanecieron junto a la tumba hasta que se hizo muy de noche. Ellas pensaron que Jesús no había sido preparado en forma adecuada y acordaron regresar a casa de José y retornar el domingo con mejores ungüentos para el cuerpo de Jesús. Aparte de David Ceredeo y José de Arimetea, muy pocos creían que realmente Jesús resucitaría. Así que los espero en el próximo video. Vamos a ver en los próximos por qué la Guardia Romana custodiaba la tumba y cómo fue esa resurrección ese domingo en la mañana. Así que los espero en el próximo video. ¡Gracias!